Entre los corregimientos de Caracolí y Mariangola, sur de Valledupar, consentido así al municipio de Bosconia, fue localizado el cadáver en estado de descomposición de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, cuyas causas de muerte son investigadas por las autoridades. El hallazgo lo hicieron moradores del sector, quienes de inmediato dieron parte a las autoridades. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y a simple vista no presentaba signos de violencia o alguna herida. Sobre la identidad del oxizo, las autoridades policiales iniciaron las investigaciones, ya que los vecinos del sector aseguraron desconocerlo, ya que por el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo, no era posible distinguir su rostro. Se presume que tenía varios días de muerto. Entre tanto, el cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal de Valledupar para determinar la identidad y las causas del deceso. Por la zona no hay reporte de personas desaparecidas, según informó la policía.